Pero a la princesa no le gusta Star Wars. Pero a la princesa no, ella es niña. Excelito, pero a la princesa no sé si le gusta Star Wars. Sí, está. Ay. Uh-oh, se atrapó solita. Solita. No. ¿Usted es perrito? No. ¿Usted es perrito? No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No. Búsquele uno rosado para la princesa, para ponerle la plaquita. Por favor. ¿Sí le gusta la princesa Star Wars? Sí le ha de gustar, pero más le gusta lo rosado a la princesa, porque es nena. Mamá, ella. ¿Pink o purple? Sí. Ay, qué lindo. Star Wars. Lindo Star Wars. Pero a la princesa no le ha de gustar tanto. ¿Sí le gusta? Sí. A ver, pregúntele. Pregúntele si le gusta. Pregúntele a la princesa, pregúntele si le gusta. ¿Qué? Pregúntele a la princesa si le gusta Star Wars. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la princesa? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Oh, oh. Tenemos trabajo. Ya. ¡Rueno, va a charro. Blah, 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 blah. No, no.